Jesús, you're my everything, my heart beats for you, filled with power and mystery, Lord, our first for you. Buenas noches a todos. Hoy es un día súper importante en el calendario de nuestra iglesia, donde especialmente todos los intercesores, el ministerio profético está revolucionado. Hoy en nuestro calendario se marca que empieza TAC, empieza ese impulso que tiene la iglesia de contarle a todos lo que Jesucristo hizo en la vida de cada uno. Es como un sistema que tenemos, nos ponemos las pilas durante un tiempo especial, la iglesia junta y específicamente los intercesores están desde esta noche hasta el último día del BVS, que nosotros consideramos que es el domingo, porque el domingo se hace como una cierre y una conclusión. Van a estar las 24 horas orando, ayunando, pidiéndole palabra al Señor. Desde esta noche comienza la cadena de oración. Así que no dejen de pasar esta oportunidad. Si ustedes tienen personas a las cuales hay que creen que pueden recibir el mensaje de Jesucristo, y en este caso este TAC es específicamente hecho para el BVS, porque los niños también deben conocer a Jesús. Está preparado específicamente para los padres de estos niños y para todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Nosotros sabemos que los niños también tienen una experiencia con Jesús. Así que estemos todos unidos durante este mes, estén muy atentos a las indicaciones de sus intercesores, porque hoy desde las 12 de la noche, como dice el pasaje, los que se acuerdan de la iglesia no paren. Día y noche estén orando por ella. Y así ha decidido nuestra iglesia. Así que hoy empezamos, en este momento largamos este mes de TAC que está preparado para el BVS. Recuerden que si necesitan tarjetas de invitación, Mónica las tiene, pídanselas a ella. Estas son, están preciosas con la dirección. Estén atentos durante todo el tiempo de ver qué vecinos tienen niños, qué personas pueden venir en este tiempo a la iglesia. Y sobre todas las cosas, este mes, el BVS, es para que los niños conozcan a Jesús, ¿verdad? Tengamos eso en el corazón, o sea, de que los niños necesitan a Jesús. Yo conocí a Jesús cuando tenía ocho años. A los ocho años tuve una experiencia con Él. Yo entiendo, yo sé que un niño puede entender el concepto de pecado, un niño puede entender que necesita a Jesús, y de eso vamos a hablar hoy, de la necesidad de tener a Jesús. Así que si ustedes tienen vecinitos, si tienen padres, lleven su tarjetita. Toda la iglesia está orando este mes por esta situación tan preciosa que es transmitir lo que el Señor hizo a nosotros. TAC es, tengo algo que contar. Yo tengo algo que contar. Jesús hizo algo en mi vida. La canción que cantábamos que compuso Vítia, y habla de que es un agua en el desierto, que es abrigo en el frío, invierno. Bueno, cuántas cosas es Jesucristo para cada uno. Y de eso justamente vamos a hablar. Hay alguien que le encantaba hacer TAC, que era el ejemplo de donde surge el programa. Este muchacho que vamos a ver aquí, este es Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, alguien que nadie quería, ¿no? Porque imagínense, él cobraba impuestos y eran muy injustos, eran malos, y eran despreciados por toda la gente. Y la Biblia cuenta algo que hizo Mateo. Mateo era el experto en TAC. Miren qué impresionante. Dice que después que Jesucristo estaba predicando, vio a un hombre que cobraba impuestos y que su nombre era Mateo. Y Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Y se ve que Mateo estaba con una necesidad muy grande de que alguien lo mirara así y le hablara. Porque él dice que dejó todo, se levantó y lo siguió. Y Mateo luego hizo un gran banquete en su casa, y invitó a toda la compañía de publicanos. Dice que invitó a todos sus amigos que eran cobradores de impuestos. Así que imagínense lo que era esa casa. O sea, él de por sí era alguien que nadie quería. Y en su casa invitó a todos los cobradores de impuestos. Así que imagínense lo que era eso. Entonces, él hizo el mega TAC. Pero ese sí que era un TAC tremendo para compartir. Porque estaban todos los de su calaña, ¿no? Los que engañaban, los que hacían muchas cosas. Y dice que los llevaron a muchos a ellos. Y se armó un lío ahí, porque muchos no entendieron. Entonces, dice, y los escribas y los fariseos, o sea, los religiosos, los que suponían que debían conocer a Jesús. Dice, ¿por qué comes con estos cobradores de impuestos y con estos pecadores? Le arruinaron el primer TAC a la entrada. Nos ha pasado, ¿no es cierto? Hemos tratado de hacer TAC y hay alguien que nos sabotea. Acá los más religiosos son los que sabotean este TAC. Mateo Feliz estaba diciendo, tengo algo que contarles. Jesucristo me ha sacado esa vergüenza que tenía y todo ese peso del pecado que yo traía. Y sin embargo, alguien le intervino en el TAC, se lo arruinó. Pero Jesucristo, que era el rey de esa noche, el agasajado. Porque eso es TAC. Es cuando nosotros vamos a transmitir nuestros testimonios, contarle a todos que él es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia. Si él es el verdadero personaje en esa reunión, miren cómo contesta. Dice, Jesús le responde a esta gente que estaba sin misericordia, le dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Y dice una palabra grave que vamos a estar viendo en toda esta conversación que vamos a tener. La palabra necesidad. Dice que Jesús descubrió que había una necesidad en la tierra. ¿Y cuál era? Sacar a esa gente que estaba en el pecado. Esa gente que estaba desahuciada. Esa gente que nadie quería. Esa gente rechazada. Dice, los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos y los pecadores. Ellos tenían necesidad. Ellos necesitaban a Jesús. Con razón, Mateo tuvo algo que contar. Que en su misma condición, él lo llamó. No le importó. Vení, vení conmigo. Vení conmigo. Otra historia que cuenta de esto, y también a mí me llama la atención, también es de un publicano. Miren, ¿saben? Yo le canté a la Vita una canción de saqueo cuando éramos chiquitos. ¿Era saqueo? ¿Era chiquitito? Bueno, en la historia, dicen que era un hombre muy bajito, dice la Biblia, y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Este no era publicano nomás. Era jefe de los publicanos. Era no solamente cobrador de impuestos, sino era encima el jefe de todos. O sea, era súper pecador. Era malísimo para todos los demás. No solamente era horrible, sino era re horrible. Entonces dice que procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado, se ve que Mateo había hecho correr la voz tan fuerte, que ya había escuchado de Jesús y él quería verlo. Pero como era tan pequeño de estatura, dice que él era pequeño de estatura y corriendo adelante subió a un árbol cicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué era necesario? ¿Qué era necesario? Otro que necesitaba la aceptación de Jesús. Otro que necesitaba la presencia de Jesús en su casa. Jesús y los sistemas de necesidades, ¿no? Qué impresionante. Y yo me he impresionado ver la cantidad de veces que habla de la necesidad. Y Jesús, conmovido y llevado a misericordia, entendía y se pegaba en el corazón de lo que nosotros necesitamos. Y muy hermoso porque dice que hay el mismo problema con saqueo que con Mateo. Dice que, por supuesto, al ver esto, todos los religiosos murmuraban diciendo, ¿cómo había dejado entrar, cómo había entrado Jesús a la casa de un pecador? Y Jesús vuelve a responder que era necesario hacerlo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra historia de necesidades que realmente cuando yo la veía, la estudiaba, yo decía, esto necesita una revisión teológica profunda porque definitivamente descubrí en este sistema de necesidades, algo tremendo en el relato, ¿no? Leyendo varias veces el relato como histórico, me impactó lo que acontece realmente. Dice que habían pasado muchas horas, Jesús estaba predicando, ya había pasado todo el día y la gente venía desde muy lejos, desde muy, muy lejos a escuchar a Jesucristo. Entonces, estaban todos ahí y Jesús que presta atención a la persona se da cuenta, gracias, se da cuenta de que, se ven las necesidades, se dieron cuenta, gracias, se da cuenta de que tenían hambre, se da cuenta de que tienen hambre. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí una barca a un lugar desierto, dice, y la gente lo siguió, ¿no? Pero hubo una multitud de gente, una multitud que lo vino a seguir, pero pasó algo tremendo. Dice, tuvo compasión de ellos y lo sanó y sanó a todos los que estaban enfermos. Tremenda la actitud de Jesús. Dice que su corazón se conmovió, que algo vibró en él. ¿Qué era? Él entendía el sistema de necesidades de las personas. Dice que cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos. Dice, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Eso venían los discípulos a decirle, bueno, váyanse ya, ya es tarde, así decimos eso los domingos, ¿no? Que se vayan y nos quedamos un grupito. No, no hacemos eso. Nosotros no hacemos eso. Nosotros entendemos esto. Dice que habían estado todo el día queriendo escuchar de Jesús. Todo el día y nadie se había querido mover de los pies de Jesús. Y los discípulos decían, no, que se vayan. Y Jesús, ¿qué dijo? No tienen necesidad de irse. Derles ustedes de comer. Digo, realmente eso necesita una revisión teológica. Porque la alimentación de los cinco mil, desde lo que yo pude ver en este momento, es que Jesús entendía que ellos necesitaban pasar un tiempo más con Él. No que necesitaban comer. No los dejes ir. Ellos quieren estar conmigo. Que no se vayan. Hagamos lo que sea. Pan con manteca, con tortita. Ellos quieren estar más tiempo. Que no se vayan. Porque necesitan estar conmigo. Entonces, como Jesucristo tenía compasión, dice que Él oró por lo único que había entre las cinco mil personas, ¿no? lo único que eran dos panes, no, cinco panes, no, sí, cinco panes y dos peces. Lo voy a leer, porque si no los números nunca me salen. Cinco panes y dos peces. Y levantando los ojos al cielo, lo bendijo. Y dice que hubo para los cinco mil y sobró. Lo que yo entiendo es que Jesús entendió la necesidad de que ellos querían estar con Él. Ellos no necesitan irse, dice el pasaje. No tienen necesidad de irse. Derles vosotros de qué comer. Qué experiencia para nosotros en esta iglesia tan común. Algunos no nos queremos ir y ya comemos cualquier cosa. Lo que haya. Pero con tal de no irnos de la presencia al Señor. Pero Jesús entendió este principio. Él no lo enseñó. Me llamó mucho la atención viendo esto de que Jesús y las necesidades. Entonces, como que me despertó una búsqueda de entender un sistema que Jesucristo tenía para enseñar. Por nosotros ahora estamos en el momento de TAC. El momento de tengo algo que contar. De transmitir a los demás. De decirle a los otros lo que Cristo hizo en mí. Y me pareció que esto debía llamarse la particularidad del mensaje de Jesús. Un mensaje único. Porque toca la fibra de la necesidad. Definitivamente me desperté al Evangelio con otra perspectiva. Lo que yo necesito. Cómo se conecta con lo que Jesucristo estaba enseñando. Vamos a ver. Acá hay un pasaje precioso que José nos lo enseñó esta semana en el profético. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Un perfecto pasaje para entender el tema de TAC. Dice, no pierdan oportunidad. Vivan de tal manera. Porque tenemos un mensaje que transmitir. Lo vamos a aprender a partir del sistema que el Señor Jesús no es Señor. Y miren cómo dice Pablo. Pablo lo está relatando. Dice, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Hay algo muy interesante para decir, pero hay que hacerlo con claridad. Y dice, que sus conversaciones sean cordiales y agradables. A fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Me impresionó. Porque justo José nos había mandado ese pasaje. Y yo estaba preparando lo del sistema de necesidades. O sea, de que nosotros, cuando vayamos a contar nuestra historia, podamos conectarnos con la necesidad del otro. Así nos enseñó Jesús. Vimos los tres casos de recién, ¿verdad? Tres casos en que Jesucristo se conectó con lo que la persona necesitaba. Porque Él es Dios. Y Él es un Padre bueno. O sea, que nos quiere, quiere darnos y quiere bendecirnos. Entonces, estuve pensando acerca de esto, acerca de las necesidades, de lo que las personas necesitamos. Por ejemplo, bueno, dinero. Vamos a ver qué cosas necesitamos las personas. Jesús evaluó muy bien el sistema psicológico de necesidades. Hay cinco necesidades básicas que dicen los psicólogos que tenemos. Hay varias, pero esas son las cinco más importantes. Dice, poder tener una comunicación verdadera. Entonces, vayamos aprendiendo porque son necesidades que todos tenemos. Que alguien nos entienda. Yo poder hablar y que yo sepa que me están entendiendo. Eso es una comunicación verdadera. Ser amado. A mí me llamó mucho la atención que primero, antes del amor, las personas necesitemos que nos entiendan. Y después yo pensé, claro, porque un niño, si dice algo y nadie lo entiende, puede morir. Así nos pasa a nosotros. Morimos si no podemos expresar lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos sentimientos tremendos se contradicen si nosotros no podemos tener profundas conversaciones y ser entendidos de lo más profundo de nuestros sentimientos? El segundo es ser amado. El tercero es ser parte de algo. Participar en algo, en un club, en una familia, en algo. Pero decir, yo soy de ahí. Esa es la tercera. La cuarta es ser valorado. Que alguien diga, sí, realmente vos valés. Lo que vos haces tiene valor. Y el quinto, ser aceptado. Ser aceptado es diferente de valorado. A veces parece lo mismo, pero no. Porque ser aceptado significa que así como soy, no importa, me aman, me quieren y me necesitan. Entonces, esas cinco necesidades básicas tenemos. Y vamos a ver cómo Jesús las pudo tan preciosamente interpretar y resolver. Poder tener una comunicación verdadera es la primera. Y tenemos un caso impresionante. Había una mujer que nadie quería, parece, ¿no? Por lo menos los judíos no la querían, porque era samaritana. Y se encuentra con Jesús. Es un pasaje hermoso y que tiene tantas interpretaciones teológicas. Pero vuelvo a decir, cuando uno vuelve a leer varias veces y se sale un poco de ese contexto y entiende lo que Jesús estaba sintiendo y lo que estaba pasando realmente en el contexto emocional, dice que ellos estaban hablando y comienzan a decir una cosa y otra y como que no se entendían, ¿no? Mucho porque ella decía algo y Jesús le salía con otra cosa. Pero hay un punto en la conversación donde ella va a tener realmente esta experiencia más importante de su vida, la mayor experiencia de comunicación, donde ella es entendida en su verdad espiritual. Miren lo que dice. Dice Jesucristo, llama a tu marido. Entonces ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu verdadero marido. Eso has dicho con verdad. Y él le empieza a relatar de un agua que iba a calmar su sed. Y lo que yo puedo interpretar de este pasaje es que en esa conversación él le dijo, Tuviste un marido que vos necesitabas amor, necesitabas comprensión y no te sirvió. Así que, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo? Cambió marido porque el otro seguro que iba a ser mejor. Pero era tanto su necesidad de amor que ese marido no le satisfizo. ¿Qué pasó? El segundo tampoco sirvió. Y tenía tanta sed de ser amada, de ser comprendida, de ser escuchada, que lo dejó y se fue con el cuarto marido. Pero el cuarto marido, ¿qué le pasó? Tampoco pudo calmar su sed. Hasta que el quinto marido era el que estaba por ahí. Y Jesús le dijo, tampoco te sirve. Porque lo único que sacia tu sed es mi agua, el agua que yo te voy a dar. Dice que salta para vida eterna. Dice, dame de beber esa agua, dame de beber esa agua. Dice que la mujer entendió el mensaje y salió corriendo a hacer un tag. Ella hizo un tag masivo, dice que se lo contó a todo el pueblo. Tremendo, tremendo, que había tenido por fin una comunicación verdadera con alguien. Alguien la había entendido desde lo profundo. Tengo tanta sed, en este caso ser de amor, ser de marido, ser de... Tengo tanta sed, tanto, nada me satisface. Un título, dos títulos, cinco títulos universitarios. Un éxito, dos éxitos, cinco éxitos. Un amigo, diez amigos, quinientos amigos. Un amigo, nada calma la sed como lo hace Jesucristo. Tremenda una experiencia para saciar la necesidad de comunicación verdadera como ninguna otra. Tenemos otro caso también de necesidades satisfechas por Jesús, que es la de ser amado. Miren este caso. A ver si lo pueden reconocer en la foto que les he sacado. ¿Recuerdan quién es? Es la mujer adúltera. ¿Qué dice la Biblia? Que ella había estado acostada con su amante y la pescaron. Justo, dice, nosotros... Dice, ella se creía la ultra secreta, la que nadie le había... Iba a descubrir el amorío. Y los sacerdotes de ese momento van y la pescan. La pescan y la encuentran. Dice, maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el propio acto. O sea, ni se lo contó la vecina ni nada. Ellos llegan y la encuentran con el amante ahí, ¿no? Entonces, y los legalistas le dijeron, ¿y qué hay que hacer ahora? Vos crees como la ley de Moisés dice, lo que tenemos que hacer es matarla porque tenemos que apedrearla. Pero Jesucristo, que él nos enseñó que el amor cubre multitud de pecados, no quiso matarla como ellos quisieron, sino que se hizo con ella, la amó. Y ella tuvo una experiencia de amor verdadero, porque ella ni con el marido ni con el amante. Jesucristo la defendió. Y se puso así, dijo, bueno... Y él le puso ese espejo, Jesús. Miren qué hermosa es esta foto. Un espejo donde les mostró el corazón a ellos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Realmente es un amor impresionante que nos lleva a entender la misericordia. Y yo me impresiono a veces, escuchándome a mí misma, mis comentarios con tan poca misericordia. Y también los escucho de ustedes. Los escucho muchas veces también de ustedes. Hablar con tan poca misericordia. Si el Señor Jesucristo saliera a defender a esa persona y pusiera un espejo, como lo pone en esa foto, pasaría lo que pasó acá. Dice que ellos se fueron retirando de uno en uno. Y esta mujer tuvo la experiencia de amor verdadero más grande de su vida. Porque Jesús entendió la necesidad y la importancia de ser amado. Otra de las experiencias tremendas de necesidades que tenemos las personas para poder vivir es ser parte de algo. Y eso lo vemos. Ay, yo soy del equipo tanto, yo soy del otro. Soy de tal grupo, mi grupo es tan, mis pastores. Porque es algo psicológico, que nos da pertenencia, que nos da identidad, que nos da propósito. Y Jesucristo tiene una conversación muy impresionante con Pedro. Y Pedro dice que él estaba, estaban teniendo una discusión, como parece que tenían bastantes discusiones ellos. Entonces, la gente estaba diciendo, oh, no sabemos exactamente quién es este Jesús, de que todos están hablando. Y dice, ¿quién dice la gente que ustedes están escuchando que soy yo? Entonces, Jesús, cada uno dijo una cosa, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesucristo se sorprende y dice, esta es la declaración que yo estaba esperando. Esta es la verdad que tenían que decir para, sobre esta declaración, fundar una institución que fuese completamente diferente a las demás. ¿Por qué? Porque dice, va a venir el infierno a golpear esta institución, a este grupo de gente y nada le va a pasar. Dice, las puertas del Hades no van a poder contra ella. La iglesia va a golpear al infierno y lo va a hacer retroceder. Realmente una estructura espiritual como ninguna. Y él nos llama a ser parte. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una estructura a la cual realmente vale la pena permanecer. Llena de emociones, llena de nervios. Nosotros, cuando estábamos un rato antes, más temprano, preparando todo aquí, decíamos, uy, lo estamos preparando porque se entraran 5.000. Y las peleas de último tiempo y las cosas, y las emociones de los grupos, y los desencuentros afectivos. Pero un lugar donde vale la pena pertenecer y que vale la pena defender. Porque Jesucristo creó la iglesia con un sentido. Nosotros necesitamos pertenecer. De todo lo que nosotros vayamos a pertenecer, de cualquier cosa en la vida, nada tiene el poder, nada tiene la eternidad, la excelencia, la belleza que tiene la iglesia de Jesucristo. Y él la hizo para que la disfrutáramos y para cumplir una necesidad nuestra. O no la pasamos súper linda en los grupos y nos hacemos gente. Nos peleamos, nos reconciliamos, nos odiamos, nos amamos. No vuelvo más a este grupo y al otro día, que el día que te toque para no estar de vuelta. Porque realmente el Señor nos llamó porque nos atrajo, porque nosotros tenemos una necesidad, ser parte de algo. Otra historia es el ser valorado, otra historia, otra necesidad es el ser valorado. La historia que puse, la reconocen quién es esa. Esa es Marta y María. Marta y María eran dos hermanas, que tenemos muchas historias de ellas, ¿no? Pero acá le pasa algo a Marta. Marta tenía un problema con la identidad de que ella creía que era más importante lo que hacía que quién era. Y es el síntoma de nuestros tiempos. El título, no importa si vos estás en una situación fea de tu vida o quién sos, lo que haces es lo que vales. Definitivamente Jesucristo nos enseñó otra cosa, porque en el sistema de necesidades nuestras, el ser valorado por quien somos, no por lo que hacemos, es lo que realmente muestra el valor de la redención. Porque Jesucristo murió no por lo que hacíamos, sino por lo que éramos. Porque si por lo que hicimos, por todas nuestras obras, ni buenas ni malas, no hubiéramos podido nunca llegar a la salvación. Sino que es por quién es él, pero sobre todas las cosas, porque nosotros nos ponemos cuál es nuestra posición frente a él. Y dice así, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte a la cual no le será quitada. ¿Cuál era la parte que había escogido María? Estar a los pies de Jesús. Es aprender a ser. No aprender a hacer, sino con la unidad con Jesucristo. El valor que él te da y la dignidad que le da a la persona, se cumple esa necesidad de ser valorada. Nosotros vamos a ver, eso es lo de la dignidad, yo hubiera estado dos horas hablando. De cómo Jesucristo arrancaba a la gente de la pobreza, de la miseria, de las enfermedades. Él quiere ponernos en otro nivel. Llevar, él va a ser de nosotros lo mejor, la mejor versión de nosotros. La mejor versión de nosotros mismos la podemos conseguir solamente con Jesucristo. Y por último, la necesidad número cinco, es la necesidad de ser aceptados. Miren, así entramos a Jesús, así llegamos todos, ¿verdad? En blanco y negro. Y después, cuando encontramos a Jesús, todo se transforma y cambia nuestra vida por completo. Una historia muy impresionante acerca de cómo nos recibe él, es la historia de un leproso. El leproso era lo peor, ¿no es cierto? Nadie quería estar cerca de un leproso. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que tenían cascabelitos? Cuando el leproso pasaba, se escuchaba de lejos. Porque nadie podía estar cerca de él. Era asqueroso. Realmente se le caían los pedazos y contagiaba medio mundo. Entonces, definitivamente, nadie quería estar. Y la ley también los mantenía lejos. Sin embargo, Jesús, que él acepta en la condición que está hoy, cual sea, como sea, tuvo un encuentro con él y entendió su necesidad de aceptación. Y se vino a él un leproso, rogándole e hincada a las rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y dice, y al instante, su lepra se fue. Qué impresión, ¿no? Porque él fue sano. ¿Saben por qué fue sano? Porque Jesucristo, porque él permitió que Jesucristo se le acercara. Nadie se le había acercado nunca. Jesús lo aceptó así como estaba. Si hubiera estado lejos, si Jesús no lo... No, 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 es el leproso asqueroso. Imagínense cuando Jesús nos dijera así, cuando nosotros nos acercamos a él. Él entendió la necesidad de aceptación. Que este hombre tenía y que todas las personas tenemos. Definitivamente, definitivamente nosotros llegamos a Jesús lleno de necesidades. ¿O no? Yo creo que cada uno de ustedes puede ubicarse dentro de uno de los cinco ejemplos. ¿No? De los cinco ejemplos. Yo podría contar mi historia, porque de eso se trata, se trata de TAC, de la necesidad que Jesucristo llenó en mi vida. Yo tendría muchos TAC para hacer, pero elegí uno de mi vida. Ese es el tren que Jesucristo te dice, vamos, y llegás con una valija llena de cosas. Yo era una... Yo acepté a Jesús cuando era pequeña, a los ocho años, pero lógico, después me fui alejando. Y cuando estaba en la universidad, me llené de ideas, me llené de filosofía, me llené de humanismo. Y creí que todo lo que necesitaba, lo tenía a través de un sistema filosófico. Y en realidad, cada día estaba más loca. Y cada día más lejos de Dios y más vacía. Yo me parecía la mujer de los cinco maridos. No me alcanzaba en los títulos universitarios, no me alcanzaba en los cursos, no me alcanzaba el tiempo para aprender. Yo necesitaba algo más. Yo necesitaba una roca. Necesitaba algo que me sacara de la locura intelectual. Iban pasando, yo me fui dando cuenta que en tan poco tiempo la filosofía variaba. Cuando yo empecé en el 81, 82, se creía una cosa de ciertas enfermedades psicológicas. Cuando ya tenía 23, cuando ya estaba para recibirme, ya se creía otra cosa. Y lo que yo ya había aprendido no servía. Y yo podría haber dado la vida por mis ideas filosóficas y mis ideas políticas. Y en poquitos años, en cinco años, ya se pensaba otra cosa. Y yo estaba más loca que las cabras. Me di cuenta que lo que necesitaba era algo sólido. Necesitaba la roca, que era Jesús. Porque esa idea me llevó, por supuesto, a pecar, a ofender a Dios, a ofender a la iglesia, a Jesucristo, a la que yo estaba. Pero lo bueno es que él entendió mi necesidad. Y yo lo encontré. Y esa es mi tarea. Tengo algo que contar. Jesús se acercó a mí y yo entendí que si yo le ponía y dejaba toda esa soberbia ideológica. Y como una niña, yo me acuerdo de ese pasaje que dice, me acordaba en ese momento, vino a mi mente, de, ah, el ciego, cuando dice, yo no sé de qué se trata. Yo no entiendo, porque cada vez el evangelio parecía más locura. Yo no sé. Lo único que sé es que antes era ciego y que ahora veo. Y eso sanó, empezó a sanar la locura ideológica que yo tenía. Y me empecé a parar en la roca y empecé a entender. Y él empezó a sanarme y a llevarme por ese camino de sanidad mental. Hizo que yo pudiera formar una familia. Yo no tenía ninguna posibilidad de formar ninguna familia con la semejante locura que tenía en la mente. Pude formar una familia. Pude crecer en el Señor. Y ahora puedo contarles a ustedes. Esa es mi tarea. Yo no sé, al final, las ideas, dónde quedaron. Lo único que sé es que antes era ciega y que ahora veo. Y que realmente este es un mensaje para contar. Y que yo espero que mi iglesia se destate en esa pasión de poder transmitir que Jesucristo puede transformar las vidas. Y hoy, como dije al principio, es una noche súper especial. Porque hoy en el nombre de Jesús nosotros lanzamos este tag para todo este mes. Que nadie quede afuera de conocer el Evangelio de todo nuestro alrededor. Vimos estos casos. Todos corrieron a contar lo que Jesucristo había hecho. Así que ahora vamos a orar. Vamos a, por esto. Si alguna de ustedes todavía no ha entendido la importancia de empezar a evaluar su necesidad y ponerla junto con lo que Jesucristo les puede dar. Esta noche es el momento. Así que vamos a orar para pedir que el Señor Jesús te esté llamando. Ahora está llamando a aquellos que todavía no han pensado en eso. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo esté llamándote. Vamos a orar porque Jesús realmente, Él puede tocar tu vida con una verdadera comunicación. Si te sentís incomprendido. Si nunca nadie entendió tu dolor, tu tristeza y tu soledad. Si nunca sentiste que alguien te escuchó de verdad. Jesucristo está hoy para escucharte y darte un diálogo verdadero. Porque Él te creó en el vientre de tu madre. Y en el libro de la vida están escritas todas las cosas que van a pasar. Yo te llamo en el nombre de Jesús. A que le digas, sí, yo quiero. Yo quiero tener una conversación verdadera para entender mi propósito, para entender qué estoy haciendo aquí, a dónde voy. Si vos hoy no te sentís amado y te sentís juzgado. Jesucristo hoy te puede poner un espejo ante tus enemigos. Y te dice, vete y no peques más. Pero así como estás, Él te ama. Déjate amar por Jesús. Déjate amar. Tener la experiencia de amor. Verdadero. No importa en el pecado que estés. Porque Él dice, vete y no peques más. Y Él te cubre. Si te sentís solo y sin propósito. Si te sentís que no... Sabés dónde estar ni con quién estar. Porque la necesidad de pertenecer es tan fuerte. Él te llama a conocerlo a Él como su Señor y su Salvador. Y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Una institución llena de personas que están intentando parecerse a Jesús. Con muchas fallas, muchos problemas, pero con un solo propósito. Parecerse a Jesús. Tomate a la iglesia de Jesús. Tomate a la iglesia de Jesús. Va a cumplir la necesidad de ser parte de algo. Si hoy te sentís sin valor, que nadie te tiene en cuenta, que lo que haces a nadie le importa, a nadie le gusta. Escoge la mejor parte. Ponete a los pies de Jesús. Él te va a dar un verdadero valor. ¿Por quién sos? No por lo que haces. Si te sentís rechazado, si sentís que nadie te quiere, o que estás demasiado pecador en este momento, si estás cayendo una y otra vez. Andá sin problema. Él te acepta. Recibí el abrazo de Jesús de esta noche. Hay un sistema de salvación. Este Jesús murió por vos. Puedes decirle sí a Jesús. Puedes decirle sí a Jesús. Y ni sabemos ni cómo, ni por dónde, ni qué filosofía o qué idea es esta. Lo único que nosotros podemos decirle es que antes, estábamos ciegos y que ahora vemos. Señor, recibí los corazones de esta noche que te hablan. Ahora, Señor, también yo te pido por mi iglesia para que se vuelva a la sencillez del Evangelio de Jesucristo. Yo intercedo, Señor, por mi iglesia, que nos volvamos a hacer la tarea primera, el gran banquete en honor de Jesús. Ser un tag permanente en nuestras vidas. Ser un tag en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Contar lo que soy yo en relación de Jesús. ¿Quién soy yo en relación con Jesús? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque fuiste mi roca en el tiempo de mi confusión. Fuiste la única solución a mi locura. Y sos la roca eterna por los siglos de los siglos. Señor, en el nombre de Jesús, dale impulso esta noche a esta iglesia. Yo te pido por este mes, Señor. Primero por los intercesores, porque van a tener, tienen oposiciones de estar orando y ayunando todo este mes. Dale fuerza, dale voluntad, dale ideas y creatividad para no parar de orar, como dice tu palabra. Día y noche, día y noche. No descanse en Jerusalén hasta que las veas puestas por gloria. Señor, yo levanto mi iglesia en oración también porque hay tanta necesidad. Ahora ya no soy yo el que necesita. Hay jóvenes, hay niños. Hay padres, hay divorcios. Hay tristezas, soledades. Rechazos, divorcios, peleas. Violencia doméstica, pornografía. Soledades, puras soledades. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos esa luz. Que vaya a contar que aquí hay una fuente que salta para vida eterna. Señor, que se abren esas puertas. Esta noche, Señor, declaramos que se abren estas puertas. Jesucristo puede llegar hasta ti para hacer todas nuestras necesidades. Señor Jesús, se yate en el corazón de los que esta noche hicieron esta oración. Señor, y para los que ya te conocen, Señor, perdona tan poco tan que somos. En el nombre de Jesús, soltá nuestras lenguas. Que nosotros podamos hablar con sencillez, como dice este pasaje, Señor. Y entender las necesidades de nosotros, perdón por el egoísmo, por estar centrados en nosotros mismos. En el nombre de Jesús, soltá nuestra boca para declarar quién soy. Rey de reyes, Señor de señores. Y en mi caso, mi roca, el que me sacó la locura para cada uno. Satisfaciste una necesidad especial, vas a satisfacer una para cada uno. Jesucristo, el que tiene misericordia cuando estamos necesitando. El que se compadece de nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén.